Los días hacen meses, los meses, años, los años, siglos y el tiempo va cambiando, valles y montes, mares y ríos El tambre caudaloso formó bancos de arena en la ría de Noria que ha sido el puerto de Compostela en la ría de Noria que ha sido el puerto de Compostela No sé qué harán ahora sus marineros que antes pescaban allá por Monteloro, por Finisterre o por la Lanzada daban gloria de verlos con sus marquillas blancas Marcas que el tiempo pudre porque en su ría no tienen agua Marcas que el tiempo pudre porque en su ría no tienen agua Los días hacen meses, los meses, años, los años, siglos y el tiempo va cambiando, valles y montes, mares y ríos El tambre caudaloso formó bancos de arena En la ría de Noria que ha sido el puerto de Compostela En la ría de Noria que ha sido el puerto de Compostela Hay que parar ahora los marineros que antes pescaban por mares de Finisterre, por Monteloro, con sus tramañas daban gloria de verlos con sus marquillas blancas Solo queda un remedio, tragar a ría, pa' que entró agua Solo queda un remedio, tragar a ría, pa' que entró agua La, 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 la La, 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 la